¡Gloria a la voz, Señor! ¡Aleluya! ¡Nos la canta! 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 ¡Nos la canta Nos cantan a vos con hop y amor A vos nos quiero bendición Deseando entre el mundo un buen Pascua y Turcos por La imagen del Señor está cada uno de nosotros Tiene diferentes creencias, pero tiene un solo Dios Apone hop y otra cosa, una prioridad Pero siempre me recuerda con Dios la felicidad Va en Pascua que me deseo dar alegría Y con Pascua reina, me meto tu familia Y si tiene de mi vida, tú no tienes tu confianza Si Dios está en la nos banda, nos está glorificando Aleluya, a mí te canta en la boca Aleluya, tres en más unión Aleluya, tú en más amor Aleluya, bota hop y grande Señor Ojalá tu día aporta Manera Pascua, lo reina, paz, amor y más unión De tu familia y de tu hogar No lo olvidad, no lo olvidad No lo olvidad, tu Dios está siempre Bendición, deseando en el mundo Un buen Pascua, un buen Pascua y turco Si nos propone, Señor te dispone Tengo tristeza, esta en la boca alegría Después de oscuridad, esta brinda claridad Y de necesidad, esta llena mi tu bondad Aleluya, mi te canta en la boca Aleluya, tres en más unión Aleluya, una más amor Aleluya, bota hop y grande Señor Gloria a Navo, Señor Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, nos la canta en la boca Con hop y amor Abor, nos hiervo bendición Y deseando en el mundo Un buen Pascua y turco espón Gloria a Navo, Señor Aleluya, aleluya Aleluya, nos la canta en la boca Con hop y amor Abor, nos hiervo bendición Deseando en el mundo Un buen Pascua y turco espón